El suroeste de China esconde secretos maravillosos. Montañas nevadas, valles templados, junglas tropicales y una extraordinaria biodiversidad. Cinco de cada diez especies de aves y mamíferos de China viven en esta región. Que para muchas de ellas es su único refugio. Este jardín del Edén tiene un vecino hostil que dificulta la incesante lucha por la supervivencia. Pero aunque la cordillera más grande del mundo siga creciendo, este oasis secreto y las criaturas que lo habitan sabrán superar cualquier obstáculo. Indochina salvaje. Indochina salvaje. Indochina salvaje. El jardín secreto de China. Es el país más poblado del mundo desde hace siglos. Mil cuatrocientos millones de habitantes compiten por sus recursos, lo que relega a la naturaleza a un segundo plano. Durante los últimos años, el daño combinado de la erosión y el cambio climático han transformado casi un tercio de su superficie en un desierto. Un proceso imparable que devora cada año dos mil quinientos kilómetros cuadrados. Pero en un rincón del suroeste de China, hay un oasis oculto y único. En la provincia de Yunnan, hay tantas variedades de plantas con flores como en el resto del hemisferio norte. Y su fauna es igual de abundante. Ocupa apenas el cuatro por ciento de la superficie de China, pero alberga casi la mitad de sus especies animales. Un fenómeno provocado por una falla geológica creada por las poderosas fuerzas de la naturaleza. La cordillera del Himalaya sigue elevándose. Pero su extremo oriental ha seguido un camino muy diferente que alimenta la profusión de vida. En la provincia de Yunnan, se alternan los valles fluviales de las Tierras Bajas con las cumbres cubiertas de nieve. Alimentados por el deshielo de la meseta tibetana, los ríos serpentean a través de los bosques. Este es el hábitat ideal de un poderoso simio. Los macacos tibetanos, o macacos ramones, son los más grandes de su género. Los macacos pueden superar los 70 centímetros de altura y en ocasiones excepcionales acercarse a los 30 kilos. Viven en grupos formados por hasta 50 individuos en bosques que alcanzan los 2.000 metros de altitud. Su dieta básica está compuesta por hojas y frutas. Este arroyo les proporciona agua durante todo el año y les brinda la posibilidad de recoger las semillas y frutas arrastradas por la corriente. Algunos no tienen ganas de agacharse y resuelven el problema sumergiendo la mano. Esta amorosa madre desparasita a su cría. El acicalamiento refuerza los vínculos sociales, les ayuda a relajarse y a veces incluso complementa su alimentación. Después de desayunar, los machos jóvenes queman energías. Jugar a las peleas no solo sirve para divertirse. Es un entrenamiento vital, ya que algún día estos dos amigos tendrán que competir de verdad para acceder a las hembras. Esta madre ha huido del bullicio. Ha dado a luz hace poco y solo piensa en proteger a su bebé. El rocío depositado en las hojas permite beber sin descender al suelo. Pero la seguridad de los árboles a menudo es infravalorada por los más pequeños. Esta cría se ha separado del grupo pensando que tal vez encuentre bajo las hojas una valiosa recompensa. Pero ha olvidado que permanecer siempre alerta es la clave de la supervivencia. La serpiente mocasín de China acecha a sus presas junto a ríos y arroyos. Pertenece a la familia de las víboras y es muy venenosa. Es conocida como la serpiente de los cien pasos, que es el número máximo de pasos que puede dar un ser humano al que ha mordido antes de caer muerto. Un mono tan pequeño moriría al instante. Pero de pronto es descubierta. Un macaco adulto detecta la amenaza y alerta a toda la manada. Buscar la seguridad del dosel arbóreo a la menor señal de peligro es la regla de oro. Los macacos no forman parte de su menú habitual. Pero es mejor no jugar con fuego. El espeso pelaje de los macacos tibetanos es una buena protección cuando las temperaturas descienden. Pero un poco más al norte, en la provincia de Sichuan, vive un animal aún mejor adaptado a las alturas. A 3000 metros de altitud, la nieve cubre los bosques de coníferas del suroeste de China unos 280 días al año. Pocos humanos se aventuraron a adentrarse en estos parajes inhóspitos, en los que algunos afirmaban haber visto criaturas terroríficas. Los amigos Estos primates fueron el origen de la leyenda del yeti, el hombre de las nieves. Los monos de nariz chata caminan con frecuencia en posición erguida, de forma muy similar a la humana. Lo que unido a sus aullidos diabólicos hizo pensar a los lugareños que se enfrentaban a un ser maléfico. La peculiar forma de sus fosas nasales deja poco misterio al origen de su nombre y parece ser una respuesta evolutiva para evitar la congelación de una nariz más voluminosa. Ningún otro primate salvaje podría subsistir a una altitud tan elevada. En el norte de Yunnan, una manada fue filmada a 4.700 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas llegaban a descender hasta los 40 grados bajo cero. En vez de retirarse a valles más cálidos, los monos de nariz chata decidieron adaptarse a estas regiones extremas. Los monos de nariz chata se encuentran en el mar. Saltar entre los árboles con los brazos extendidos es su forma favorita de desplazarse. Pero casi siempre aterrizan sobre sus dos pies. Su grueso y denso pelaje los protege del frío. Y aunque durante el invierno no hay hojas ni brotes, la corteza y las agujas de pino satisfacen sus necesidades. La comida no escasea, pero las disputas entre los jóvenes por la mejor rama son el pan de cada día. Los machos adultos casi siempre discuten por el mismo motivo. La competición por las hembras es un litigio constante, en el que se exhiben armas que podrían resultar letales. La paz vuelve al bosque. Al menos de momento. La comida no escasea Al atardecer, los monos de nariz chata se agrupan en las ramas donde dormirán abrazados para conservar el calor y soportar las gélidas temperaturas nocturnas. Las estribaciones de menor altitud de la provincia de Yunnan son el hábitat perfecto para una de las plantas ornamentales más conocidas del mundo. Nueve de cada diez especies de rododendro proceden de la región del Himalaya. Los huimangas adoran sus flores, pero éstas también aportan grandes beneficios a otro animal que pasa la mayor parte del día lejos del suelo. La ardilla del Himalaya vive a altitudes de entre 1500 y 3500 metros. Las gotas de agua atrapadas entre los pétalos le permiten safiar su sed. Y aunque prefiere las frutas maduras y los frutos secos, también devoran los insectos que se ocultan en el interior de las flores. Estos bosques templados de montaña son también el hogar de un animal muy escurridizo. El panda rojo no es mucho más grande que un gato doméstico. Su vida es solitaria. A pesar de su nombre, no está emparentado con el panda gigante. Y aunque sí es pariente de la comadreja, es el único representante de la familia de los ailúridos. El panda rojo no puede digerir la celulosa presente en la mayoría de las plantas, por lo que el mayor componente de su dieta es el bambú. Es un alimento que su estómago sí puede asimilar. Pero su bajo valor nutricional le obliga a dedicar a la comida hasta 13 horas diarias. Tras patrullar y marcar su territorio con marcas olorosas, llega el momento del acicalamiento. Su pelaje cubre todo su cuerpo, incluidas las plantas de sus patas, para soportar las bajas temperaturas. Y lavarlo y acondicionarlo es un ritual que lleva su tiempo. Este macho gobierna un amplio territorio que se solapa con el de varias hembras. Pero la figura que acaba de aparecer no pertenece a ninguna de ellas. Son animales muy territoriales que no aceptan la presencia de intrusos. Cuando descubre que ha penetrado en los dominios de otro macho, el invasor decide retirarse. Que un pequeño animal de hábitos solitarios pase inadvertido parece lógico. Pero lo que resulta inexplicable es que un gigante que vive en manadas consiguiera mantenerse oculto durante décadas en las selvas del suroeste de China. Este bosque tropical es el hogar de uno de sus mayores secretos. En el pasado, manadas enormes de elefantes vagaron por toda China. Pero este valle de la provincia de Yunnan es el único lugar en el que han sobrevivido. Un elefante asiático devora unos 150 kilos de comida al día y defeca hasta 18 veces en el mismo periodo. Lo que ayuda a dispersar las semillas de múltiples plantas. Viven en pequeños grupos formados por varias hembras y sus crías. Todas pertenecen a la misma familia y permanecerán juntas toda su vida. Necesitan beber unos 100 litros de agua al día. Pero la visita a esta charca tiene un propósito muy distinto. Inyectando burbujas en el lodo del fondo liberan sales minerales esenciales para su dieta como el calcio y el magnesio. Es hora de reanudar la marcha. Pero uno de los más jóvenes quiere seguir jugando. Este es el punto de reunión favorito de muchas manadas. El baño sirve para refrescarse, para reforzar los vínculos y sobre todo para divertirse. El baño sirve para refrescarse. Los elefantes modelan el bosque. Cuando no encuentran hierba o bambú devoran hojas y arrancan lianas y árboles jóvenes. Y al permitir que la luz del sol alcance el suelo crean espacios nuevos para animales y plantas. De los miles de elefantes que en el pasado recorrieron China quedan menos de trescientos. Y todos viven aquí, en los bosques secretos de Yunnan. Gracias a su clima tropical, el suroeste de China se convirtió en el hogar de aves, mamíferos y de millones de minúsculos insectos. Las hormigas tejedoras son maestras en la construcción de nidos. Un grupo de animosas obreras mantiene unidas dos grandes hojas, pero necesitan una fijación permanente. Y como sus larvas producen seda, utilizan a estas como pistolas de encolar. Con suma delicadeza, la portadora de la larva extiende el pegajoso hilo por los bordes de unión. Y poco a poco, la estructura comienza a tomar forma. Una colonia de medio millón de tejedoras necesitará construir más de cien de estos nidos, que requieren tres días de trabajo en árboles de poca altura. Estas hormigas son muy territoriales y atacarán a cualquier intruso con enorme agresividad. Pero algunos son capaces de soportar sus terribles mordiscos. Aunque pueda parecer un reptil, el pangolín es un mamífero nocturno devorador de insectos. Su cuerpo está cubierto por escamas de queratina, el mismo material que forma el cabello y las uñas del ser humano o los cuernos del rinoceronte. Se alimenta de hormigas y termitas, lo que le ha ganado el sobrenombre de devorador de hormigas con escamas. Su visión es pobre, pero su magnífico olfato suple esa carencia. El olor de las hormigas tejedoras le atrae como un imán. Se mueve entre las ramas como pez en el agua y su lengua de 40 centímetros recubierta de saliva pegajosa es un arma mortífera. El pangolín puede cerrar herméticamente sus oídos y fosas nasales. Sus espesos párpados protegen sus ojos y su piel blindada es impenetrable. Como no tiene dientes, engulle las hormigas enteras. Las paredes de su estómago son inmunes a las picaduras y están recubiertas de espinas de queratina para desmenuzar los alimentos. Aunque sus incursiones solo duran entre uno y dos minutos, un pangolín puede devorar hasta doscientas mil hormigas en una sola noche. Un rasgo curioso del suroeste de China es su gran variedad de montañas cónicas. Cuando los sedimentos marinos prehistóricos emergieron, la piedra caliza comenzó a erosionarse y creó extraordinarias formaciones kársticas. La erosión causada por el viento y el agua resulta muy visible en la provincia de Yunnan, donde enormes cavernas y cenotes componen un paisaje casi inexplorado. la lluvia se filtró a través de la roca y comenzó a formar torrentes subterráneos. Turbulentos cursos de agua que esculpieron cavernas cada vez mayores. Estalactitas y estalagmitas adornan sus majestuosas y gigantescas alas. Cuando llegan al nivel freático los ríos se remansan. Estos oscuros lagos son el hogar de una criatura singular que ha evolucionado para evitar la luz. Este pez ciego nació con visión pero cuando alcanzó la edad adulta sus ojos ya estaban recubiertos de piel. China alberga más especies de peces cavernícolas que ningún otro lugar del mundo y más de la mitad de las 70 especies conocidas se encuentran en Yunnan. La entrada de esta cueva es el hogar de un animal que sí necesita la luz. Cuando cae la noche más de 200.000 vencejos de las cuevas buscan refugio en las grietas y oquedades. Pero como no ven en la oscuridad nunca se internan mucho. En el interior otra colonia alada comienza a despertar. Los murciélagos usan la ecolocalización para orientarse en la oscuridad y también para encontrar a sus presas durante sus cacerías nocturnas. Casi todas las especies de murciélagos se contentan con una dieta formada por insectos pero los de esta cueva son mucho más ambiciosos. Cuando detecta la más mínima onda lanza su ataque. sus poderosas garras se cierran sobre su presa mientras el resto de su cuerpo permanece seco. El ratonero de Riquet es el único murciélago asiático especializado en la caza de peces. Las cuevas de piedra caliza del suroeste de China también son el hogar de uno de los primates más extraños del planeta. Los languras de François viven en las cuevas de origen cárstico de tan solo dos provincias. Viven en grupos estrechamente unidos de unos doce miembros y dedican mucho tiempo al acicalamiento mutuo. El desparasitado refuerza los vínculos sociales y es una buena forma de relajarse. Los languras de François se alimentan de brotes verdes y hojas. A diferencia de otros primates su aparato digestivo les permite digerir la celulosa. el hermoso pelaje naranja de los bebés se torna negro al cumplir los seis meses. Los machos no participan en la crianza de los pequeños así que todas las hembras comparten la responsabilidad de su cuidado. Estos muros pondrían a prueba al escalador más experimentado pero ellos aprenden a escalar casi antes que a caminar. y trepar por estas paredes verticales es un juego de niños. Su extraordinaria agilidad les permite acceder al agua rica en minerales y nutrientes que empapa las rocas. Cuando cae la noche todos buscan la seguridad de su refugio subterráneo. Pernoctar en estos intrincados muros protege a toda la familia de posibles depredadores y también del terrible frío invernal ya que en las cuevas la temperatura es constante y bastante más cálida. La rica biodiversidad del suroeste de China es el resultado de un enfrentamiento entre las fuerzas de la naturaleza. un choque entre dos continentes ocurrido hace millones de años que provocó el nacimiento de la cordillera más alta del mundo. La placa tectónica india ha seguido empujando hacia el norte obligando al sistema de los Himalayas a elevarse hasta casi 9.000 metros de altura a lo largo de más de 2.500 kilómetros. Muy pocos animales consiguieron sobrevivir en sus altas cimas pero en el suroeste de China los Himalayas pierden altura. Su extremo oriental traza una extraña curva hacia el sur de casi 90 grados y forma una serie de valles de pendientes suaves. El sol calienta las laderas y profundas gargantas montañosas canalizan las húmedas corrientes monzónicas procedentes del Pacífico y el Índico. El frío de las cumbres condensa estas corrientes que descargan su contenido en los valles del suroeste. En algunas zonas de Yunnan las precipitaciones anuales superan los 2.500 litros por metro cuadrado. Un recurso natural imprescindible para el cultivo del alimento más popular de Asia. Los chinos cultivan arroz desde hace más de 8.000 años. Un cereal que necesita mucha agua hasta 5.000 litros para producir un solo kilo. un solo kilo. Las terrazas de Yunnan se encuentran entre las estructuras artificiales más antiguas de China. Un complejo sistema de canales transporta el agua hasta los campos desde las altas montañas. Casi la totalidad de esta tierra está dedicada al cultivo del arroz. De forma involuntaria, el hombre creó un hábitat perfecto para la fauna de los humedales. Incluido un anfibio que al anochecer hace notar su presencia. El canto nupcial de las ranas de los arrozales, entonado por los machos, a menudo atrae a unas visitantes indeseadas. Las garcillas chinas, cuya dieta básica está compuesta por peces pequeños, invertebrados acuáticos y también ranas. Estos anfibios de hasta 7 centímetros son las presas más grandes que pueden ingerir. Devorar una rana es un acto laborioso, lo que brinda a sus congéneres la oportunidad de escapar. Pero existe un anfibio inmune a la garcilla. Una descomunal criatura que vive en los arroyos de montaña del suroeste de China. Este animal nocturno, de casi 2 metros de longitud, es en realidad una especie de tritón gigante. La salamandra china gigante es el anfibio más grande del mundo. Se alimenta de peces y crustáceos y nunca abandona las cristalinas aguas del arroyo. Su esperanza de vida supera los 50 años. En los valles del sur de Yunnan, los ríos se remansan y su superficie aumenta. Esta región fértil y aislada es el hogar del pueblo Dai. Los autodenominados protectores del bosque. Para los Dai, la tierra es sagrada. Y también sus exóticos jardines llenos de flores y árboles frutales. Este clima es muy propicio para el cultivo de plátanos. Sus enormes hojas, ricas en néctar, son un imán para los insectos más golosos. A los avispones les encanta el pegajoso jarabe. Pero también son cazadores feroces. Este saltamontes parece un manjar perfecto para las crías que aguardan en el nido. Pero en realidad es un señuelo. Su instinto depredador es aprovechado por los Dai. Esta labor exige un pulso firme y mantenerse alerta para evitar su terrible aguijón de 6 milímetros. Tras cortar una buena porción del desventurado saltamontes, el avispón regresa a su nido, dejando un rastro visible. La pluma que arrastra ralentiza su vuelo y muestra el camino a sus perseguidores. Los campesinos descubren el nido. Los avispones son forzados a abandonar su hogar. Y el codiciado botín queda sin protección. Las larvas de avispón son un manjar para los Dai. Los bosques del suroeste de China son el hogar de muchos animales. Y aunque uno de ellos apenas se deja ver, su inconfundible llamada resuena en los valles. El jibón de Cresta Negra, uno de los primates más amenazados, solo ha conseguido sobrevivir en China, en estos bosques montañosos. Las hembras adultas lucen un color dorado muy diferente del negro que adorna a los machos. Los jibones son los únicos primates monógamos que forman parejas estables. Pero los de Cresta Negra son una excepción. Esta especie forma grupos más grandes con varias hembras reproductoras. Esta cría nació hace unas horas. Apenas pesa medio kilo. Y dependerá de la leche de su madre durante los próximos 24 meses. Dentro de ocho años podrá tener su propia descendencia y unirse al selecto coro matutino que alegra estos valles secretos. La rica naturaleza del suroeste de China ha vivido en tierras casi inexploradas. En lugares remotos en los que hombres y animales han establecido relaciones armoniosas. RECENTARACIÓN RECENTARACIÓN MÁS Desde hace más de mil años, en el río Lee, los pescadores cuentan con la ayuda de unos expertos colaboradores. Estos cormoranes adultos comenzaron su entrenamiento al cumplir los seis meses y son muy diestros en su trabajo. Un suave lazo alrededor del cuello impide que se traguen los peces grandes, pero no que devoren los más pequeños. Golpeando el agua, el pescador los anima a sumergirse. No todos responden a la primera. ¡Gracias! 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 En un buen día, el peso de las capturas puede superar los 50 kilos. Pero los cormoranes no son unos colaboradores estúpidos. Parecen saber contar cuántos peces han entregado. Y después de unas siete zambullidas, se niegan a pescar hasta obtener su recompensa. En esta relación única, son ellos los que tienen la última palabra. ¡Gracias! El suroeste de China es un paraíso secreto. El hogar de una enorme variedad de especies, que en algunos casos han encontrado aquí su último refugio. Sus fértiles valles les brindan agua y alimento y protección ante el clima extremo de la cordillera del Himalaya. Y aunque la población y la economía de China continúen creciendo a un ritmo incontenible, la vida seguirá floreciendo en su jardín mágico y secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!